Eso es remolino, eso es remolino Ya te he dicho, mora mía Que te quiero y tú lo sabes Entonces es pa' qué preguntar Entonces es por qué lo dudas Cada vez que llego tarde Yo te quiero con locura Que no lo discuta nadie Eres mi luz y mi sombra De mi sombra y mi luz De mi playa eres la ola De mi garganta la copla Mora de mi corazón De mi garganta tú eres la copla Esta que ahora canto yo Pa' ti en mí Y ve tener a Ve tener a El amor De mi garganta tú eres la copla De mi garganta tú eres la copla De mi garganta tú eres la copla